Bajo el cielo de ese enero, junto al río de Robert En un beso tú das las canciones de voces cantando Y bajó entre nosotros un ángel tan enamorado Que alumbró con un ramo de estrellas a Villa del Rosario Vivirá en esta canción bajo el cielo de ese enero Junto al río de Robert En un beso tú das las canciones de voces cantando Y bajó entre nosotros un ángel tan enamorado Que alumbró entre mendón las estrellas a Villa del Rosario A Villa del Rosario A Villa del Rosario A Villa del Rosario Viejo solo entre sus luchas, sus quehaceres y demás Habrá agarrado pa'l monte las trampas a revisar Cuchillo bien afilado por las dudas hay que cortar El cuero del leomatero que le come a sus cabras Entreverao con los perros, iguaneros chancheros Pa' limpiarlo no les faltan los cuscos mataqueros Y le llamaba de salvaje Porque vivía así nomás Esperando luz del día Solo pa' poder alcanzar Adentro Nunca se achican los males Van poco a poco creciendo Y al Sina me vi de pronto Obligado a andar huyendo No tenía mujer ni rancho Ya más era desertor No tenía una prena buena Ni un peso en el tirador Como hay cosa como el peligro Pa' refrescar un mamau Hasta la vista se aclara Por mucho que haya chupao En esto la negra vino Con los ojos como ají Y empezó la pobre allí A abramar como una loba Limpié el pacón en los pastos Desaté mi redobón Monté despacio y salí Al tranco pa'l callador Después supe que al finao Ni siquiera lo velaron Y retobado huevo y cuero Sin rezarle lo enterrado Y dicen que desde entonces Cuando la noche es serena Suele verse una luz mala Como de alma que anda en pena Aquí se presenta Martín Gorocito Desde entonces vivo solo Por las calles de la vida Callada sombra que pasa Guitarra llena de heridas Y al dormir bajo la noche Sobre la espuma del río En la sala de un ocho Pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte Lo mucho que te ha añorado La mañana se levanta ya No hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender Que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer Cómo detener este vacío Que me crece desde adentro Que no me deja seguir Cómo asimilar todos los huecos Los que aparecen en mi cama Y se quedarán ahí Y se sienta el aplauso Se presentan Los Funes Traigo enredada en el alma Vida hay una tristeza Traigo enredada en el alma Vida hay una tristeza Yo le cuento al Dios lejano Que mi tierra entristecido Que devuelve el sentimiento Del soco en julio argentino Miren en la chacarera Cuando más lejos te ha sido En el río del lucero Tiene un misterio escondido Regadita de rocío Siempre por cuando amanece Que se adientra y sale Incluso dentro del pecho Me crece Cómo no cantar Ese hizo mi alegría Juego por caminar En tibia del alma ría Señoras y señores Por primera vez En el Festival de Folclore en el Agua Arriba ese aplauso Identidad santiagueña ¡Dame la palpita, vamos! La alegría ya se acerca Carnaval va a llegar Todo es fuerte, musiquero Tengo muchas ganas de ¡Las palmas, las palmas! Violinito santiagueño Haga llorar su violín Me dan ganas de macharme Llegar hasta el pago de Madrid Villapagina, a ver Eso, a ver Villarbozani, vamos ¡Las palmas! Murió mi esperanza Mi dicha se fue Todo lo he perdido ¿Qué le voy a hacer? ¡Las palmas, las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Y que siga el baile Como un violín Hay tiempo para llorar Como el crepí ¡Las palmas, las palmas! ¡Vamos! ¡Que quiero escuchar Sin tu querer! Sin tu querer Olvida mi piel El enojo aquel Que si nuestro amor Irá renacer Porque comprendí Que no sé vivir Sin tu querer Olvida mi piel El enojo aquel Que si nuestro amor Irá renacer Porque comprendí Porque comprendí Que no sé vivir Sin tu querer El enojo aquel Rehacer De tradición De flor de la humildad Suele su ruido Perjumar La vida me ha prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador Me da el mar Me da Mi beso que mi sal Abo de mi suelo natal ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Lo queremos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Buen día! ¡Seguimos adelante! ¡Muchas bloques! ¡Feliz 2017! ¡Vamos todos para adelante! ¡Chao! 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 Música Nacional Un gusto que me doy Y un gusto presentarles A ustedes En este escenario Del Festival Nacional De Folclore En el Agua A Los Manceros ¡Santiagueños! Al llamar El corcel Y el potro De tu corazón Embrerar Tu pasión De cualquier poder De del amor Al mirar Al mirar El manjar En la fuente De tu corazón Fue la miel De los dos En el sol Letra vida En la fuente De amor En la fuente Lo que he buscado Por ahí En la fuente 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 En el sol En la fuente 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 Un día no es todo mi abril Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo A ver todos Si supiera de verdad Que te acabó Y que toda esta distancia me marquina Y que toda esta distancia se le ahonda en el corazón La presencia que está en el centro De manos sencillas manos de amor Tiene la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el martel Y no un bueno y un gusto a miel Habrá en mi casa bien trascender ¡Qué felicidad amigo mío! Ven, esté conmigo y recordá Hace que florezca el pecho adentro A mí me capullo de la mitad Toma mi guitarra y dulceme Cántame con ella una canción Que quiero grabar en mi memoria Media tu recuerdo de tu voz ¡Acá están todos! La지� La, 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 la... Que hay alegría en mi corazón En tu presencia me trae el sol No se en grasses bala de amor Que la piel se quede en calor, pan caliente sobre el mantén Y lo bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras entén Que felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar Sé que florezca el pecho adentro, alguien deja puño de amistad Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción Que quiero grabar en mi memoria, en el recuerdo de tu voz Recuerdo De tu voz El recuerdo de tu voz dice la canción de una lluvia de estrellas brillantes para coronar esta noche Todas las manos, toda vida de Rosario para celebrar la vida, el buen flore, los manceros ¿Qué más se puede decir? En el dúo, la copla Una cifra chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera En la semilla y en la gente, mucha gente muy violenta Levantaba a los caballos, en el caos y en el caos Quiero decir la verdad, no es como dice la gente Que soy un hombre arricado, que dejo atraso en mi piel Y si me desacurado, pues regresan a mi casa Y señores, el cierre es para los poco volvedores No sé que me sientes claro, que amo del universo Muchas gracias Hoy camino a la ausencia, que solo se manda con mi padecer Estoy, parado en la ruina, que la noche que la dejó en mi partir Que el sol, que nació en la aurora, para ver el monte no fue para mí Que el sol, que nació en la aurora, para ver el monte no fue para mí Gritar, 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 para que se me desimporta desde atardecer Total, mi huella es de nadie, toda camina, pero no la ve Total, total, mi huella es de nadie, toda camina, pero no la ve Total, mi huella es de nadie Total, mi huella es de nadie, toda camina, pero no la ve Total, mi huella es de nadie, toda camina, pero no la ve Total, mi huella es de nadie, toda camina, pero no la ve Gracias. 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 Gracias.